Fue un gran torneo para nosotros, llegamos con un grupo llegamos a cuartos de final y el otro grupo lastimosamente acaba de perder la semifinal contra un equipo que se prepara para este deporte que es división menor de un equipo profesional de la ciudad. Ya llevamos dos años participando, la idea nace ya que actualmente soy jugador profesional de Fútbol Sala en este espacio reducido los chicos pueden tomar mejores decisiones y aplicarlas dentro del campo de fútbol.